Hola, bienvenidos a Oli's Kitchen. Y aquí les traigo un nuevo video, ojalá que sea de su agrado. Y bueno, el día de ahora vamos a hacer costilla de puerco con verdolagas en salsa verde. Y como ven, pues aquí tenemos nuestras verdolagas. Las voy a poner a hervir con cebolla, ajo y sal. Y acá tengo lo que voy a necesitar para la salsa, que es tomate, chile serrano y... Ajo. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerle las verdolagas. Y bueno, muchas gracias, que es la que termine nuestro video. Muchas gracias por vernos. Y bueno, empecemos. Voy a poner los cuatro ajos. Y voy a poner un pedazo de cebolla para que viergan, que agarren un saborcito. Porque las podemos poner así nada más sin sabor. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ponerle la verdolagas así. Y le voy a poner la sal, por favor, la sal al gusto. Así nada más. Ok, mire, ya tengo mi verdolaga lista. ¿Sabe qué fue lo que hice? Yo les quité todos estos rasgos que tienen muy gruesos. Mire, exageradamente gruesos, muy feos. Esos no. Nada más traté de quedarme con lo que tenga que ver con la pura hojita o lo más tierno. Entonces, ahora como ya la tengo lavada y todo. Y aquí tengo el agua con sal, con cebolla y con ajo. Agua a poner hervir para que esté suave. Entonces, la aplastamos para que se hierva toda parejita. Miren, entonces ahora voy a picar las costillitas. Pues, cada quien las va... Bueno, yo las voy a picar así. Ya si a ustedes les gustan un poco más pequeñas, pues obviamente las pueden picar más pequeñas. Ok, ahora las vamos a poner a dorar. Ok. Ok, miren, la verdolaga ya le apague porque está tan suave. Y se tiene que deshacer la verdolaga para que le quede bien rica. Si no, no le sabe rico su guiso. Entonces, bueno, la voy a dejar así. Pero la voy a quitar de la lumbre porque voy a tatemar el chile y el tomate. Entonces, bueno, con esta ya terminamos. Ok, miren, voy a ponerle aceite a la cacerolita porque aquí es donde voy a tatemar los chilitos todos juntos. Lo que es el tomate, los chiles. Ya los tengo bien lavaditos. El ajo. Ok, y así los dejamos. Ya lo que es, mi carne ya está. Miren, como ve, ya está como nos gusta. Entonces, lo que voy a hacer es quitarle poquita grasa porque tiene mucha, miren, le quedó bastante grasa. Entonces, le voy a tirar poquita y para ponerle aquí la verdolaga y la salsa verde. Ok, miren, aquí ya tengo mis tomates y el chile con todo y el ajo. Les quité toda la piel que podíais quitarle y ahora le voy a poner la sal. Entonces, es lo que vamos a usar. Más o menos, como unas dos cucharitas. Y ahorita lo voy a moler. Ok, miren, la carnita ya está. Entonces, ahora ya le vamos a poner la salsa. Todo el chilito que molimos. Lo vamos a poner aquí. Y ahorita inmediatamente le voy a poner las verdolagas. Ok, miren, vamos a poner las verdolagas también. Le voy a quitar las cebollitas que le pusimos. Aquí, hierba. Ok. Le voy a echar todo lo que es el caldito de la verdolaga. Casi todo, ¿verdad? No está tan tiente. Porque todavía lo voy a dejar que dé un hervor un buen rato. Yo creo que como unos 15 minutos. Porque no me gusta. A mí me gusta. Bueno, en realidad. Me gusta que la salsa que molí o el chile que molí se cosa. Porque si no nos da muchas agruras. Entonces, tiene que estar el chile bien, bien hervido. Entonces, así lo dejamos, que dé su hervor. Y ahorita le muestro el final. Sí, miren, nuestras costillitas de puerco con hueso tierno. Ya están, miren. Ya están. Y ahí se les ve la verdolaguita, miren. Entonces, bueno, ahorita les voy a mostrar un platito para que vean cómo lo vamos a acompañar nosotros. Ok, miren. Esto es lo que vamos a comer el día de ahora. Ojalá que les haya gustado nuestro video. Es un placer, la verdad, hacer estos videos. Y muchísimas gracias, este, por ver nuestro video. Tomar el tiempo de, de, pues, de ver nuestros videos. De verdad, déjenme, lo pongo aquí para mostrar. Le voy a poner frijolitos de la olla. Y es como lo vamos a comer nosotros. Ok, miren, nosotros lo vamos a acompañar con poquitos frijolitos de la olla. ¿Qué? Opción. Usted le puede poner, ¿sabe qué? Usted le puede poner, si gusta y si tiene una sopa de fideo que se le haya quedado del día de ayer o de antes, que no la quiere tirar. Hágase un guisito de estos o igual un guisito de costilla de, de, de costilla de hueso tierno. Pero le puede poner espinaca, le puede poner acelga. Este, y todavía le puede poner hasta nopalitos y con frijolitos de la olla. O sopa de fideo aguada. Es, miren, un, un guiso bien, bien de rancho, bien, bien de casa. Y, bueno, ojalá que le haya gustado nuestro video el día de ahora. Y, pues, gracias, suscríbase, comparta. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan muy bonito día. Y, por favor, hagamos caso. Eh, no dejemos de usar las, las, ah, tapabocas. Por, eh, por, ah, por el bien de todos, ¿verdad? Por lo mismo y por los demás. Bueno, gracias, que tengan muy bonito día.